¡Vamos! ¡Vamos! ...7, 8... ...6, 7, 8, 9... ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora le pinche regalo. Música A todo el que quiera saberlo, sumo los que pelean en ser hijo. Con tanta guerra por acá, las calles de Tijuana parecen infierno. Soy de trabajo y no de pleito, pero si buscan me defiendo. Metiéndole jale a los gringos y a todos los clientes los tengo contentos. Y pa' presentarme tengo que contarles que hace mucho tiempo también sufrí hambre. Preferí las calles en vez de estudiarle, me gusta el refuego que pueden contarme. Todo lo he vivido y aunque de morrillo, pero bien curtido, tuve mil motivos. La necesidad fue más grande que el miedo, nunca me he importado meterme en enredo. Por clave yo soy el búho de Tijuana, pendiente de mis terrenos. Y es la de Sonora y Ríos. Y que sonen, que sonen, viejo. En el cita ya me han quemado, pero nada me han comprobado. Piensan que porque uno chambea ya tiene el instinto por andar matando.